¿Qué es el ser humano? Se siembra en huertos y se siembra por la familia y se siembra en comunidad y esa es la manera de alimentarse, no yendo a gastar dinero a supermarkets que lo que hacen es beneficiarse de un negocio completo de exportación que a veces hasta nace en nuestra isla y da como mil viajes alrededor del mundo y después acaba aquí y lo compramos a un precio exorbitantemente alto. Las comunidades como esta son posibles, las comunidades donde conviven gente de diferentes edades, de diferentes estilos y de diferentes pensamientos. En mi experiencia personal de vida me han hecho crecer como ningún otro tipo de comunidad o casa en la que yo he vivido. Aquí ha llegado una gente única a ayudarnos, ha llegado una gente única a vivir aquí. Esto sigue en pie y esta gente quiere ir para adelante y quiere educarlos a todos ustedes y todos los puertorriqueños están bienvenidos a pasar por aquí, a usar libros de nuestra biblioteca, a hablar con nuestros amigos, a coger cosas de nuestro huerto y a que les enseñemos o les hablemos o les exhortemos sobre lo que es este movimiento y lo que es vivir en el mundo en contra del dinero.